Vamos a empezar, vamos a hablar de animales, solo el nombre, no hace falta. Entonces, vamos a empezar por los insectos, nombres de insectos que hay por aquí que pueden. Si se acuerdan con una palabra activa, pues también vale. Los saltones, los tabanos. El mosquito. Sí, las moscas, que tenemos una por aquí, ¿no? ¿Qué más? Los alacranes. Sí. Unos que brillaban, jugados. Ah, sí, los cocos relucientes, le llamaban a nosotros. Y las teresas. Ah, hay una cosa que hace que... Que todavía va. Es un animal de guasa, pero bueno, un sinu. Ah, bueno, eso no existe. Ahí va, eso. Eso aquí en el pueblo no lo usamos, ya se vino de fuera. Sí. Los cocos relucientes eran las luciérnadas. Sí. Yo la palabra luciérnada no lo había visto. Son cocos peludos que de noche brillan. Brilla. Sí. Y a las cucarachas, a las cucarachas, bretas. Bretas. A las cucarachas. Bretas. Bretas. Y a las que andaban cuando andaban usherando, aquellas gordas. Ah, las bacalleuras. No, no. Otras que cantaban mucho. Paco, ¿cómo se llamaban aquellas que escuchaban? Las chachas. Las bacalleuras, que yo no sé cuál es. Un huesano negro con una franja roja arriba. Que tiene muchas franjas rojas por todo el lodo. Que se llamaba el macallor, así. No sé cómo se llamará. Que iban desapareciendo. Están como astintos. Sí, ahí se vean. Y otro que además pasaba de un dedo a otro. La cucurrina. La cucurrina. La cucurrina. La mariquita, la cucurrina. La mariquita. La cucurrina de Dios, cuéntame los dedos y vola para Dios. No sé cómo se hacía de niños, yo creo. Sí. Uy, se hacía mucho. Además, es que ahí pasaban de uno a otro. Padre, padre. Padre, padre. Padre. Es que en aquel tiempo lo que más había lagartos por todo el lodo. Llamamos a los lagartos. El que saca de agua. ¿Has dicho que insectos? Sí, solo faltan dos. No, tres. ¿El que hace la miel? ¿Abejas? Las abejas. ¿Y las amispas? No, las amispas no te llen. ¿Qué es el farmacéutico? No. No, hoy no. ¿Abejas? ¿Abejas? Sí, abejas. ¿Abejas y avispas? Que las avispas no hacen miedo. Y son alas. Pican, dan unos pilotazos que hay gente hasta alérgica a ellos que hacen mucho daño. Bueno, buenas. ¿Qué es? ¿Algún curso o qué? No, 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 no. Vale, tranquila. Un único que se ponen los perros y saltan mucho. Ah, una basanchina. La sanchina. La sanchina. También. ¿Y hay otro? La garrapata. No. La sanchina. La pulga, la pulga, la chiche. Sí, la pulga, la chiche. La pulga, la chiche. La sanchina, la garrapata. No, la sanchina, se le llamaba sanchina. Se llenaba de sangre por dentro y al diablo… Cuando se topaba ya la sangre, era donde más se veía la sanchina, era cuando se… Las vacas también. Cuando se pintaba la lana a las ovejas. Entonces había ovejas que estaban llenas de sanchina y embotijadas de sangre. Me falta un insecto, uno que parece un helicóptero y una de las libélulas. ¿Cómo se llamaba aquí? Tenía nombre, es verdad. ¿Cómo se le llamaba la libélula? ¿Cómo se le llamaba la libélula? Que andaba encima de las pozas de Ricasenda. Esa es con las alas largas. ¿Cómo se llamaba? Si tienen un nombre distinto. No, no, es el pájaro. ¿Cómo se llamaba? Pájaro, ya vamos, ahora. ¿Cómo se llamaba? Si lo vamos a acordar, voy a decir, no pasamos. Sí, 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 claro, claro. Vamos ahora. Pájaro, yo también pago. Reptiles, ya ha dicho usted, lagarto, ¿no? La culebra. ¿Qué más? La culebra. La culebra. La culebra. Hay muchas. La víbora. La gartija. Las gartijas, cuando son pequeñas. Unas que salgan las pozas en las chalcas. Lo sabe. Las ranas. Las ranas. Las sapinas. La salamanca. La salamanca. La gira de la rana. La salamanca. La salamanca. Y hay una que es distinta, pero es de la familia, que son las sapinas. ¿Os acordáis que son como ranas más pequeñitas? Sí, pero que son de excelente manera. Sí, pero es de esa familia. Las sapinas. Sí. Que yo no las he vuelto a ver nunca más. No. Y dice usted, la salamanca. La salamanca. Sí, la salamanca. La salamanca. La salamanca le llamaba. La salamanca. El santo rostro, que se llama la lagartija. Ah, también. El santo rostro que ahora os hay. El rostro. Sí. Y el murciélago. También. Hay bastantes. ¿Se llama murciélago aquí? Sí, aquí hay. Aquí hay. Murciégalo. ¿Cómo se llama? Murciégalo. Murciélago. De noche nos dedicábamos con una gaja. Cuando andaban de noche nos poníamos en la calle con una gaja. Nos hacían fumar también. Cuando venían, nos pegábamos y los cogíamos. Y los chicos los querían para meterle el cigarro y que fumaran. Se los metían en la boca. Para eso los querían. Los cogían y para ponerlos a fumar. Y otra, una sombrerquilla. Andan en las paredes, tiene la casa puestas y tiene cuernos. ¿El caracol? Sí, yo creo la. Caracol. 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 Sí. Y uno que es parecido, pero tiene cuernos y no tiene cuernos. La babosa. ¿Se llama babosa aquí? Sí. No tiene eso, pero va arrastrándose para caracol. Que mucho va en las lechumas y todo eso. ¿Te dio otro nombre? El caracol tiene... Lezna. Lezna. Lesnas. Las lesnas. Las lesnas. Es la babosa. A la babosa se llama babosa, pero se llaman lesnas. La lesna de toda la vida. Aquí siempre se dijo, hay lesnas. Hay lesnas, sí señor. Ahora se les... Ya nos vamos olvidando de los novas. Claro. Les le dié babosa, pero... Ahora ya no se pierden, eh. Ya no. La lesna. Sí, sí. Siempre se dijo, mira, tiene lesnas. Las mechugas estas están llenas de lesnas. Sí, sí, sí. Y después repetía aquí, esta babosa de... Sí. Bueno, esas dos palabras. Pero sí que para que las babosas no... Porque por donde pasaba la babosa dejaba que hay luego... Con un hilito, un hilito color de plata. Claro, sí. Bueno, dejaba y dejaba. Sí, y dejaba. Y dejaba. Y dejaba. Yo no lo sabía por aquí. Quiero saber también cómo se llama el sitio donde ponen los huevos. El nido. El nido. El nido, sí. Hay canzos, hay tórtolas, hay... Hay muchos. Pernices. Hay pardales. Hay torcaces. Espera, hay muchos. Codornices. 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 Son los pardales, esos negros. Los pardales, sí. Los pardales, sí. Los golondrinas. Ah, el tordo, sí. Los golondrinas. Sí, golondrinas. La pimentera. La pimentera. La lavandera. Pedreros. Pedreros. Los pedreros. Son parecidos a las golondrinas. Sí. El pedrero hace... Los callos. En las peñas, en los ríos. Y se meten ellos a las golondrinas también. Que en mi casa hay un montón y se le meten los pedreros. Y la ruia. También. El... El... El cucu. El cucu. La gubilla. La gubilla. Dice el refrán. Como el cuco no cante. A cigona. Que te malla de avil. O el cucu está muerto, la fin va a venir. O la fin quiere venir. Sí. A cigona. Verá que buena a cigona, decían. A cigona. Y uno que anda en los ríos. ¿Eh? Un pájaro que anda en los ríos. El... El pito. Sí. Sí. Eso es el pito, sí. Y hace los ríos. Y además el carpintero. El pájaro carpintero. También. Sí. Animales que atacaban a las gallinas y a las ovejas. La zorra. La zorra. La gineta. La gineta también. Sí. La gineta. Y... Y... Y las bretas también le plataban. Y la bretas, sí. Los pollicos los mataban. Los bretas. Que son negras. Pequeñitas. Eran las cucarachas. Las cucarachas, sí. Pero era una clase especial de cucarachas. Eran las cucarachas. Sí. No es como las cucarachas esas grandes que conocemos ahora. No, no, no. Eran pequeñitas. Sí. Se daban en los pajares, sobre todo. Sí. Y donde hubiera pollos, mataban a los pollos. Le picaban en la mano y los mataban. Y había... Sí. ¿Había algún animal que casaba las ovejas? El lobo. El lobo. No. ¿A quién lo cría? ¿Cómo se llamaba? Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves, nos Nexus, lo vios, lobitos, lobitos. Observamos aquí nueve, nueve son. Lobitos a lobitos. En una batira. Tenía yo trece años. Se metieron cinco. Lobosas, jabalíes. Lobos hay muchos. Y ahora mismo tiene que haber muchos lobos también. ¿Y aquí hay animales que destrocen los campos? ¿El jabalí? El jabalí, sí. Los porzos. ¿Cómo se llaman los...? Yo tengo ahí una niña... Y ese otro que viene mucho también a los cielos, ¿cómo se llama? El tejón. ¿Cómo se llama jabalí pequeño? ¿Cómo se llama jabalí pequeño? ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? ¿El tejón? El tejón. No, el tejón es el tejo. O sea, las calabazas. Y a eso. Tiene un nombre que... Bueno...